bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a estar repasando las fracciones y los números decimales pero antes de eso seguramente te pregunté qué son los números decimales bueno sencillito para que vos sepas y cuando los veas los reconozcas los números decimales son los que llevan la coma pero atención porque acá puede haber algunas confusiones en muchos visores de calculadoras de diferentes calculadoras la coma aparece reemplazada con un punto así que cuando vos leas en tu calculadora después de hacer una división por ejemplo 1.5 en realidad es 1,25 bueno ahora sigamos ya sabemos que en la calculadora después de dividir puede aparecer un número con un punto que es una coma en realidad entonces yo acabo de dar una pista dije dividir y acabamos vamos a jugar con una fracción como la de 3 quintos y lo que debemos hacer para transformar esta fracción en un número con coma en un número decimal es muy sencillo tenemos que dividir numerador por denominador entonces dividimos en este caso 3 dividido 5 podemos hacerlo con calculadora por supuesto que sí y nos arroja 0,6 o en el visor va a aparecer 0.6 no te olvides que es con coma si nuestra convención ha adoptado la coma para los números decimales y así es como se transforma una fracción en números decimales bueno el procedimiento es muy sencillo si tenés que repasarlo podés volver a ver el vídeo y podés practicar con todos los números con con fracciones y con comas que desees por supuesto para qué te va a servir esto bueno cuando tengas que acomodar o que tengas que comparar fracciones es una manera por qué no de transformar la fracción en un en un número decimal te puedas ayudar seguimos aprendiendo en el próximo vídeo espero que te haya servido que te sea útil y que lo puedas repasar revisar revisar las veces que sea necesario